El adorado de Napoleón, que es uno de los grandes íconos de la balada romántica en este país, fue homenajeado el día de ayer en el Senado de la República y aquí toda la crónica. Salvo que no soñé, presidir esto de todos ustedes. Muchas gracias. Emocionado es como recibe María José Napoleón, su reconocimiento por 50 años de carrera musical. El cantautor mexicano es el primero que recibe este acto por el Senado de la República y muy a su forma y estilo agradeció. Sí, algo inesperado, yo no sabía y cuando me lo comunicaron, bueno, primero dije, pero ¿por qué si ellos son personas de tantos quehaceres y tan ocupados y tan importantes? Yo a lo mejor ni merezco eso, yo siempre he sido como poquito renuente a las cosas, ha sido muy satisfactorio, es algo que no soñaba yo y hay cosas que están pasando que, bueno, que nunca es tarde para encontrarse satisfecho por las cosas que uno ha hecho, así que me siento muy, muy honrado, muy agradecido y bueno, ¿qué puedo decir? El intérprete de lo que un día fue, ¿no será?, nos dijo si en esta larga carrera le hacía falta algún reconocimiento por su talento. Tuve la fortuna de tener mi Grammy, eso me faltaba, yo pensé que ya nunca lo iba a tener, la verdad, y sin embargo llegó, o sea, ellos me hablaron para decirme, tienes un Grammy a la excelencia, ¿no? Y bueno, es algo de lo que, ahí junto a ese Grammy también voy a poner este reconocimiento porque son las cosas que están pasando últimamente. Sin embargo, esos triunfos y preseas no harán que Napoleón comience precisamente este día, su gira del adiós. Seguramente duele mucho, ¿no?, pensar que de cada lugar donde vaya voy a ir despidiéndome, voy a decir gracias, es más que nada lo que quiero hacer, es una gira de hasta siempre, es una gira de agradecer por tantas muestras de amor, de cariño, de afecto, de respaldo que me han brindado, ¿no? Eso es lo que quiero hacer y agradecerle profundamente porque verdaderamente ha sido muy importante en mi vida, trascender, tener 70 años sin cuenta de carrera y estar muy bien afortunadamente físicamente, tener una familia como la que tengo, mis hijos, mis nietos, ser un hombre finalmente de paso, pero de paso sabiendo que el paso ha sido bueno, que ha sido duradero y que ha sido firme. Comienza este adiós, pero ¿qué hay con el adiós definitivo que hizo su amigo José José, quien desgraciadamente no ha tenido tanta tranquilidad debido a los varios conflictos que han tenido sus hijos? Yo le dejo a cada quien lo que tenga que hacer, cada quien, hay que pensar bien lo que hacemos para no después llorar de tristeza por lo que hemos hecho, así, ¿por qué mejor no lo recordamos como lo que ha sido y más siendo tan cerca de él y toda su familia? Yo creo que son grandes muchachos y él fue un ser humano como muchos, podemos tener debilidades, defectos, esto y aquello, pero yo te puedo decir, te puedo asegurar que José, era un alma buena, José era un impresionante ser humano. Con imágenes de Verónica Soto y que venga la alegría, Chabel y Huerta. ¿Qué ha merecido la verdad este homenaje que recibe Napoleón? Porque es de los pocos autores que ha logrado triunfar como cantante y como compositor, aplausos. Es maravilloso verlo, los 30 años así tan impecable, tan lleno de energía, tan consciente, tan respetuoso. Tan sencillo también. Una dama, tiene una educación, viene y saluda a todos, ¿no, muchachos? A los más importantes de Azteca, técnicos, camarógrafos, maquillistas, no se va sin darle la mano a todo el mundo. ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!